Mal inicio de agosto para el IBEX 35. El selectivo español ha caído con ganas en la primera sesión mensual con casi todos sus valores en rojo y muy presionado a la baja por BBVA y Banco Santander, pero ha salvado in extremis los 9.500 puntos nivel que llegó a perder en los últimos compases de la jornada. En este mercado, los inversores centran su atención en el informe de empleo de julio de Estados Unidos, que se conocerá este viernes. El mercado proyecta que la primera economía del mundo habrá creado unos 184.000 nuevos puestos de trabajo en el séptimo mes del año frente a los 209.000 creados en junio. Además, el sector manufacturero de Estados Unidos se ha contraído por noveno mes consecutivo. En España, los datos de actividad manufacturera de julio han mostrado que el sector continúa anclado en la desaceleración, mientras que en la zona euro las cifras indican que se encamina hacia una recesión prolongada. Además, el paro de la zona euro se mantuvo en junio en el 6,4%, mínimos históricos. En el capítulo de resultados empresariales, el banco británico HSBC ha impulsado de manera destacada sus beneficios y ha aprobado un nuevo plan de recompra de acciones de 2.000 millones de dólares.